Pues como muchas personas especulan y dicen que se les fue la señal a AT&T, T-Mobile, Cricket y otras compañías Entre muchas más que pues ahorita no han reportado pero pues supuestamente dicen en las noticias que fue una llamada del espacio Que causó que se les fuera pues la señal y ustedes déjenme en los comentarios si a ustedes se les fue la señal, a que hora se les fue la señal Y si pensaban que era como pues lo normal, pues normal de cualquier compañía que luego llegas a ciertas zonas y pues no tienes servicio Y pues tardas, apagas el celular, lo prendes y lo vuelves a prender y lo vuelves a resetear Y lo vuelves a reiniciar pero pues ustedes déjenme en los comentarios, dicen que fue en Chicago, en California y en otras ciudades Donde pues hubo mayor número de gente que perdió señal en su celular y pues nada es lo que dicen Saludos, síganme, síganme, denle like, compartan, chao Y pues como ustedes saben, pues saben que muchas personas cruzan la frontera pues de México para llegar y para cumplir el sueño americano Pero chequense esto Esta persona, esta persona les pregunta que para qué vienen pues a Estados Unidos Y mucha gente viene y dice que, pues el señor dice que pues viene para tener una mejor vida Y para pues tener buen trabajo y una buena familia Y pues en eso pues les va preguntando a muchas personas hasta que llegan al punto de esta persona Y nos necesitamos un buen estilo, una buena vida Ya, para un trabajo? Ya, un trabajo, un trabajo, porque nuestro país es muy bueno ¿Qué es tu nombre? Dani Dani, buen saludo Gracias ¿Dónde eres de? Amr, de Siria ¿Qué es tu nombre? Amr 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 Same question, why do you come to the US? Hablo español, árabe, no ¡Vamos! Hablo español, árabe, no 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 Lena, español ¿Dónde vas? Son vainas raras Y pues si les gustó este video, no se les olvide darle like, compartir y suscribirse Chao Gracias Y también se les va a потомlar 이렇게 Gracias.